Con la reciente aparición de este pequeño grupo en el anime surgieron muchas dudas entre la parte de la comunidad que no lee el manga y también entre algunos que sí lo leen pero no recuerdan muy bien algunas cosas sobre estos personajes, ya que algunos se han mostrado muy poco hasta el día de hoy, por lo que siento conveniente hacer un video explicando un poco a los que son conocidos como los tres grandes. Los tres grandes es un grupo formado por obviamente tres alumnos de tercer año de UAE, los que son considerados como los mejores candidatos a héroes de toda la escuela y de hecho según la opinión de muchos héroes ellos tienen habilidades que superan a algunos profesionales, no solo el Kosei, sino sus capacidades para actuar en momentos de necesidad, la técnica que tiene al combatir, el sentido de la responsabilidad entre muchas otras cosas. Te voy a presentar a los tres integrantes de este grupo, pero antes de que comenten quiero enseñarles esta imagen, tengan esto en mente y ahora si continuamos. Tamaki Yamajiki Su nombre de héroe es Tsunater, él es una persona emocionalmente frágil, es muy tímido e inseguro, se pone nervioso muy fácilmente sobre todo cuando tiene que hablar frente a mucha gente y esos nervios lo hacen gritar demasiado. Cuando llega a un punto que no puede soportar se acerca a una pared pegando su frente y escondiendo su cara. Su autoestima es muy baja, él desconfía de sus propias habilidades, se ofende con facilidad y busca constantemente la aprobación de los demás. Él no es capaz de reconocer sus propios logros y ve todo lo que hace como poca cosa. Es tan frágil que está constantemente acomplejado por la opinión de la gente y algunas veces su inseguridad lo llevan a pensar que los elogios que le dan son burlas. Su Kosei es llamado reanimación. Utilizando su cuerpo Tamaki puede manifestar las características físicas de las cosas que ha comido recientemente. Normalmente lo hace con animales y vegetales, pero su particularidad no se limita a eso. Si digiere algún otro material también podrá usarlo en su cuerpo, pero obviamente no suele comer metales o rocas. Tiene un control tan preciso que puede hacer varias transformaciones a la vez e incluso puede combinarlas para sacarles un mejor provecho. La mayor y más clara problemática de esta habilidad es que diariamente se tiene que comer lo que se planea usar durante el día, así que debe ser muy organizado con su dieta. Negirejado es de la que menos se tiene información. Ella es una chica muy linda, muy habladora y extremadamente curiosa, especialmente con las características físicas de otras personas, ya que en este mundo son muy muy variadas. Tiene una gran facilidad para hablar, pero esto la hace llegar a ser muy directa, siendo invasiva y hasta molesta. En términos generales es una chica muy alegre, ruidosa y extrovertida. Es muy cariñosa y el autor la describe como un alma libre, una persona con una sorprendente pasión por aprender cosas nuevas y extrañas, muy segura y sin miedo de expresar lo que siente o lo que piensa. Le encanta conocer gente nueva y hacer muchas preguntas. La peculiaridad de Negire es oleada. Esta le da la capacidad de generar y manipular ondas de choque, y aunque en un principio no lo parezca, estas son extremadamente poderosas, tanto que se le ha visto derribar a dos villanos con habilidades de gigantificación al mismo tiempo. Claro que ella es capaz de controlar la fuerza, la distancia y el tamaño que alcancen estas ondas, y al igual que los otros dos, su control y habilidades de combate son fenomenales, por algo está entre los mejores tres de la mejor escuela, y por su gran belleza también será una de las seis candidatas para estar en el nuevo pizarrón de saludos que se estrenará la próxima semana, y las webs que estarán las decidirán ustedes con su voto. La dinámica será en la página de Facebook, así que vayan a seguirla para estar al pendiente, el enlace está en la descripción. Y el último pero no menos importante, de hecho el más importante de los tres es Mirio Togata, también conocido como Tintín, como 56 o como Lemillion, el héroe que salvará a un millón de personas. Es de cierta forma algo torpe, pero está lleno de energía y optimismo, no deja que sus ideales lo siguen y siempre está buscando la manera de mejorar sus habilidades. Él está muy decidido a convertirse en un héroe profesional, ha trabajado muy duro para llegar a ser de los mejores y se ha dicho que en cuanto se gradúe podría colocarse en muy buena posición en el ranking de los héroes profesionales. Es físicamente muy fuerte, rápido y resistente porque ha entrenado su cuerpo por años. Nació con un Kosei muy difícil de manipular, pero desarrolló un control perfecto de este, probablemente el personaje con mejor control en toda la serie, y como ya nos dijeron en el anime, era quien tendría el One for All, pero se lo ganó Deku. La particularidad de Mirio es conocida como permeabilidad, esta le permite volverse intangible, puede atravesar sin problemas cualquier cosa, incluido el mismo suelo. Debe tener un control milimétrico para sacarle el mayor provecho posible, así que puede activar su habilidad en zonas específicas de su cuerpo. Como el aire lo atraviesa mientras su habilidad está activada, él no es capaz de respirar ni de escuchar, en teoría porque ya lo vimos hablar estando casi completamente dentro del suelo. La luz también deja de tener efectos sobre él mientras usa su Kosei, por lo que sus ojos no la reciben, así que tampoco es capaz de ver, y técnicamente al no rebotar sobre su cuerpo también se vuelve invisible, sin embargo siempre que usa su habilidad en una parte o en todo su cuerpo está dentro de algún objeto o alguna persona, así que no hemos podido apreciar esto, pero se sabe que es posible. Muchas gracias por ver este video, ya sabes que puedes comentar lo que quieras, siempre leo todos sus comentarios y les entrego mi kokoro. Y si eres de los primeros 5 en saludar, pedir un saludo, pedir estar en el pizarrón, estar con las waifus o cualquier cosa que me indique que quieres estar en esta parte del video, te pondré en el próximo como están hoy, Croqueta Kun, Ángel Mellado, Santiago Guerrero, Gato en un feo sándwich y Elu. Saludos a ustedes y para todos antes de que cierren el video así súper rápido, no les quita nada de tiempo, vayan a la página de Facebook y denle like por favor que está arrancando y necesitamos su ayuda. Vlogs.